La Dirección Regional de Servicios Integrados de Salud Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social amplió su estrategia de trabajo para su atención de la emergencia nacional por COVID-19 en todos los cantones del sur de nuestro país. El doctor Luis Carlos Vega, director regional, aseguró que la pretensión es ir desarrollando diversas estrategias en la región que permitan un mayor control del COVID-19, además de proporcionarle a la población una atención más oportuna y de mejor calidad. Tanto Vega como Edgar Miranda, supervisor de registros médicos de la región, explicaron que una de las acciones es la notificación a personas con resultado negativo, por lo que un grupo de funcionarios de registros médicos de la región están dedicados a contactar a estas personas que están aisladas, con orden sanitaria e incapacitadas e informarles su resultado negativo. Por otra parte, el director regional y la doctora Shirley Agüero, supervisora de vigilancia epidemiológica de la regional, dijeron que se conformaron cinco equipos de salud con personal de medicina y enfermería, dos en el cantón de Corredores, dos en Golfito y uno en Cotobrus. Los funcionarios agregaron que con estos equipos se lograron fortalecer la búsqueda activa de casos de COVID-19 en la región, la identificación de conglomerados, el rastreo de los contactos de los positivos, los cercos epidemiológicos y otras medidas para el control del virus en estos cantones del sur de nuestro país. Además, con los equipos de corredores se mejora el control del cordón fronterizo. Entre tanto, seis médicos generales en la región iniciaron el 20 de julio el seguimiento de los pacientes positivos en la región brunca, como lo anunció semanas atrás el presidente ejecutivo de la caja, el doctor Roman Macaya. La estrategia determina que las personas diagnosticadas positivas por COVID-19 serán atendidas por primera vez por los médicos residentes de medicina familiar y comunitaria que están en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, pero que luego el seguimiento se los dará el primer nivel de atención debido al aumento de los casos positivos en el país. Los doctores Vega y Michael Cervantes indicaron que este equipo de médicos generales son los encargados del seguimiento a todos los pacientes y una vez cumplan los criterios de alta clínica, darles de baja del programa. No obstante, en algunas ocasiones los pacientes positivos son captados por primera vez por este equipo de médicos. Los doctores dijeron que además se coordinarán los traslados a los hospitales cuando los pacientes lo requieran, además que este equipo trabajará en coordinación con los residentes del Cendeis. La región brunca comprende los cantones de Pérez Celedón, Cotobrus, Buenos Aires, Golfito, Osa y Corredores. Lo conforman un hospital regional que es el Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General y los periféricos San Vito, Manuel Mora Valverde, Tomás Casas, Casa Jus y Ciudad Neyli, además de seis áreas de salud y 72 equipos básicos de atención integral en salud los EVAIS para una población de 369.992 personas.